¿Qué es la magia de la naturaleza con el trabajo energético y la sabiduría del Feng Shui? Combinando la magia de la naturaleza con el trabajo energético y la sabiduría del Feng Shui, Tess Whitehurst nos enseña a convertir el hogar en un santuario de paz, magia y transformación personal. Desde una perspectiva holística, esta obra propone sencillas propuestas para elevar las vibraciones del hogar al tiempo que atraemos abundancia y alegría. La autora propone sistemas para reordenar la casa de manera que fluyan la armonía y la prosperidad y también formas de incorporar a las tareas domésticas aceites esenciales para crear buenas vibraciones, rituales para invitar a casa la salud o el amor, consejos para atraer a los ángeles, incluso a las hadas y mucho más. La idea es transformar nuestro hogar por fuera pero también en un plano más sutil, trabajando con mantras, cristales, esencias, plantas medicinales, animales a través de imágenes y plantas desde una perspectiva consciente y amorosa de la naturaleza. Una guía práctica, alegre y deliciosa que está despertando mucho entusiasmo en la red y recibiendo una excelente acogida en todos los países donde se publica. Gracias. 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 Gracias.